¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, lamentable lo que hizo en el día de ayer Kiko Hernández. Vamos a analizarlo, si os parece ni que fuéramos, estaba María Ángeles, la presunta amante de David, novio de Anabel Pantoja y futuro papá de la bebita que están esperando. Dicho esto, Kiko Hernández, verdad que con su consentimiento le pide el teléfono para poder observar el WhatsApp de María Ángeles, para comprobar si realmente ha habido una relación entre ellos y si ha habido una infidelidad a Anabel Pantoja, que es lo que interesa, ¿vale? Y sobre todo en este momento en el cual están esperando una hija, o sea, fijaros que rocambolesco es todo esto para que al final, oye, ahí no ha habido infidelidad, ha habido deslealtad, eso es lo que vende, ¿no? La polémica. Bueno, en un principio le da permiso para que le vea el WhatsApp de sus compañeras, de sus amigas, pero le deja claro que no diga los nombres. Él se lo pasa por el forro, dice los nombres, luego le dice devuélvemelo, no se lo devuelve, luego llama a una prima de ella y la prima que está viendo el programa, que es, lo hace bastante bien, en ningún momento le dice si lo está pasando bien o mal, él le sigue preguntando, ¿pero cómo estás? ¿tú cómo estás? Y ella le dice, mi prima te está pidiendo que cuelgues y le devuelvas el teléfono. Aquí es donde creo que está cometiendo un delito, porque en el momento que ella le dice, no es no, no es no, ni para un abuso físico, ni para un abuso de su intimidad. Entonces creo que Kiko Hernández es como si un chico y una chica empiezan a intimar y oye, en un momento dado, que están a punto de continuar, ¿vale? Permitidme que haga este símil, pero es para que me entendáis. Esto no es, bueno, hemos empezado a tocarnos, hemos empezado a besarnos, hemos empezado a quitarnos la ropa, y si una chica dice, en un momento dado, oye, que me ha arrepentido, no, 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 no es no, y ya está. Y el chico se tiene que mantener y dejarla que se vaya. Al revés igual, ¿no? ¿Vale? Dicho esto para que quede claro. Pues esto es igual, yo te he dado consentimiento para que mires mi WhatsApp. Oye, que veo que ya no me está gustando lo que estás haciendo, que estás mencionando a compañeras, amigas, estás dando los nombres, que ellas son... Hombre, va a ser la comidilla del pueblo, de un pueblo pequeñito, creo que era de 8.000 habitantes, va a ser la comidilla. Estás diciendo que sí Carmen, que sí María, que sí no sé quién. Para, ¿no? Devuélveme el teléfono. Sin su consentimiento, llama a la prima. La prima le dice que cuelgue y él, no obstante, continúa. Hombre, yo entiendo que aquí ha habido un abuso, un abuso por parte de Kiko Hernández contra María Ángeles y su intimidad y su privacidad. Esta chica tiene tu arroz. Y ver que el día 6 de octubre tú quedas con amigas para que te lleven a un sitio. Sí, yo estaba con ella en la feria. Es que no tenía que quedar. O sea, saliste de la... Te acompañaron hasta un punto. Esto se está complicando muchísimo. Ahora estabas en una feria con ella. Sí, ahora... Vale, entonces no pasas por casa. No, no pasas. ¿Y cómo coño dejas el móvil en casa si estás con las amigas en la feria? Porque yo tengo un sótano y abro la puerta de mi sótano y dejo ahí el móvil. Yo por mi casa no paso. Es que no tienen nada que ver. Es que esas las cosas... O sea, que te vas a la feria, te vas a la feria, te vas a... Es que es absurdo. Te vas a la feria sin móvil, dejas un sótano, el móvil, te vas a la feria y quedas con este señor a través de Angermen. ¿Cómo quedas con este señor? Yo quedo con este señor. ¿Yo te he molido? Me voy con mi amiga. Suelto el móvil en mi casa, en el sótano. Yo por mi casa no paso. Vale. Vale. Que es de allá arriba de donde cogemos el coche porque nosotros no nos llevamos el coche a la feria. ¿A qué hora te pasa la feria? Pues a las 11 de la noche. A las 11. Con lo cual no usas el móvil el día 6. A mí ya de principio, independientemente de esto, si queréis lo comentamos, el hecho de que una chica de esa edad no se lleve el móvil me parece muy extraño porque es que incluso por seguridad uno tiene que llevarlo. Por si tiene que llamar a alguien, sobre todo por la noche. Oye, una cosa es que vayas a tirar la basura a la calle de abajo. Ahí lo puedo entender, que no te lleves el móvil, pero que no te lo lleves a la feria. Incluso para hacer ese selfie y fotito que a ella le encanta, que me parece estupendo, no lo entiendo, no me lo creo. Pero bueno, este no es el tema. El tema es el abuso que yo creo que a la privacidad ha realizado Kiko Hernández a esta chica. Por mi me voy a poner el coche, a soltar por el móvil en el sótano. Perfecto. ¿A qué hora? ¿A las 11? Que no, ¿cuándo te conés después de hablar con él? ¿Es para las 5 y pico? Ellos empiezan muy tarde. A 5 de la mañana. Pero solamente, de verdad, a donde iba. Y ya me callo. ¿Tú me puedes dejar a mí para descubrir que todo eso es cierto y que le dejas tu móvil y que no escribes a nadie y que tú te vas a la feria con las amigas y que luego intimas con este señor? ¿Me dejas el móvil para ver qué hiciste esa noche? ¿Para ver tus WhatsApp? Sí, déjalo, porque además, ¿sabes que al día siguiente es el día que se cuenta? Lo importante es el día 7, Kiko, cuando se cuenta una amiga. Kiko, mira esta. María Ángeles, cuando tienes esas conversaciones subidas de tono... Está muy bien lo que quiere hacer Kiko, ¿eh? Eh… 2023. Kiko, pregúntale si tuvo alguna conversación con alguna amiga el día 7. Claro, el día 7. Si no, si voy a mirar el día 6 y el día 7. No fui mal con preguntas, pero ¿dónde lo voy a buscar? Pero el día 7… ¿Tendrá que decir que amiga? Claro, es que esa es la cosa, es que… No, pero me puedo meter en Instagram. ¿Y el 7? ¿Y qué averiguas tú en Instagram? Pero mejor… ¿Hablabais por Instagram? Porque tú dices que hasta las 5 de la mañana… Yo entendía que tú estabas hablando en tu casa. A ver, quiero dejar claro que él pide permiso, ¿eh? Kiko Hernández en un principio pide permiso. E incluso le pregunta, ¿puedo entrar en Instagram? Y le dice que sí. Pero claro, con un poco de… ¿Pero qué vas a mirar? También es verdad que ella nos ayuda, ¿no? Con David. No, yo estaba en la feria. O sea, que él estaba en su casa y tú estás en la feria calentando. Él se supone que estaba de fiesta. Las conversaciones las tengo en las capturas, no hay. Vale, vale. ¿Tú me lo dejas 5 minutos solamente? Vale. Pregunta, ¿tú me lo dejas 5 minutos? Entonces, él se sobreentiende que le deja todo. Mirar fotos, WhatsApp, Instagram… Se lo deja 5 minutos en general. Hasta aquí, de acuerdo. Quiero dejarlo claro porque me gusta ser objetivo. Con él y con todos, ¿vale? El 2023. ¿Y tú sabías que Anabel llegaba ese día a Córdoba? Yo voy a saber… Voy con David, ¿vale? Pero vamos a que de ahí no van a poder… Ya esto me parece feo porque se está llevando el móvil y quiere hacer fotografía y quiere coger teléfono y quiere… Si os habéis fijado, Kiko Hernández, lo primero que ha hecho es coger su móvil y llevarse el móvil de ella. Ya esto me parece feo que delante de ella no… Oye, si tiene alguna duda y tal, le pregunte y ya se lo lleva. Esto me parece feo. Y una pregunta, una cosa, dentro de toda esta historia, que no entiendo esa mentira, porque es una mentira, ¿por qué no querías decir lo del pantano que más da que dar en la esquina de ahí? ¿Por qué? Explícamelo. Mira, sinceramente por eso, porque yo no quería meter también, venga, me llevaron mi amiga, me explico… Es que como yo tampoco quería que esto llegara a este nivel, me explico, cuando a mí ya me preguntan eso, fue como plan, mira… Estaba yo sola para evitar que tus amigas entrasen en toda esa película. Es que en cierto modo, mira, menos más que estaban en ellas, porque si en algún momento pasa algo, hermano, las tengo de testigo. Y una, ¿y qué les dirían todas? ¿Y a tu madre se lo contaste? ¿Mi amiga? ¿Qué si irían? Bueno. ¿Y a tu madre cuando se entera de esta historia? ¿Cuándo se lo cuentas tú? Mira, yo a mi madre le soy sincera y le digo, mamá, grego… hostia. Mi amigo… Ha dicho Diego. Ha hablado con amor, no sé qué, mi madre me dice, ni se te ocurra, para esto ya, tú no eres una mala persona, yo no quiero esto, me explico. Entonces yo ahí es cuando digo, se acabó, pero ahí mi madre ya lo sabía. Sí, pero Diego habla con amor, el amigo de ella habla con amor, porque ella le habrá dicho, Diego, tú que tienes más seguidores, háblale, que a mí no me hace caso, dile que tal, dile que cual… O sea, que sabemos cómo funciona esta película, ¿sabes? Que será a lo mejor un amigo que tiene más seguidores, normalmente cuando uno tiene un número de seguidores así importante, te pone prioridad, ¿vale? Porque a mí, no sé si a vosotros pasa, ahí entendéis de esto, pero a mí me sale como prioritario y es porque a lo mejor tiene muchos seguidores o simplemente porque paga el verificado, ¿no? Entonces siempre te lo ponen como prioritario para que te llame la atención. Bueno, ahora regresa Kiko Hernández y ahora vamos a ver realmente lo sucio que juega con ella. Vale, se lo pide, se lo da en un principio. Mis amigas son estas. Le enseña un grupo que tiene de amigas. Esas son mis amigas. Pues voy a mirar. Para ti, si le vamos a escribir por mi grupo. No, no, déjame ver con esas amigas. Tienen un grupo ahí. Sí, pero déjame ver en la fecha, el 6 de octubre. ¿Puedo ver? Ah, sí, no creo que lo creáramos ahí, de tu manera. Además que yo con mi amiga no hablé nada. ¿Qué haces acá? Que fue que estábamos en persona, por lo tanto. Déjame ver solamente el día 6. Ahora sí ya puedo buscar día 6. Pero el día siguiente no habla yo, por ejemplo. Es que nosotros nos fuimos a comer, entonces nosotros hablamos el día 6. Que estábamos de fiesta y entonces nosotros estuvimos juntas los 3 días de fiesta. Es que no hablamos prácticamente nada porque estuvimos juntas. Algo mensaje, algo, hazlo, algo. Es verdad que me puede cuadrar lo que dice porque, claro, si son 3 días de fiesta, los 3 días están juntas, lo hablan todos en persona, ¿no? Me puede cuadrar esta parte, pero que yo no me creo el relato de esta chica. Exacto, no por nada, sino porque estamos desarmados todos, ¿no? Para creérnosla. Hasta yo, dice ella, hasta yo. Ya hasta yo me estoy... Está ayudando de ti misma. Ya hasta yo no sé lo que he hecho misma. Pero María, que le llamas a ella del 7 de octubre. Noviembre, estamos llegando. Noviembre, octubre, noviembre. Pero si es que yo no tengo absolutamente nada que esconder. Si es que ahí está mi móvil. Octubre. Y si mi amiga está... Mi amiga va a... Bueno, ahora vamos con lo que hace Kiko Hernández. Por favor, estar muy atentos porque, aunque en muchas ocasiones relacionamos a esto como si fuera un show, mucha risa y tal, es verdad que aquí, independientemente de que María Ángeles se quiera hacer famosa, aquí hay una cosa que es bastante importante, que es la privacidad y la intimidad. O sea, una cosa es que tú le cedas a Kiko Hernández durante un rato la privacidad y el consentimiento, pero hay un momento en el que ella se siente incómoda y ahí es donde se vulnera su derecho a la intimidad y privacidad. 5 de octubre, ¿vale? Que es cuando ella le exige que le devuelva el móvil. Y esto está grabado. No me lo estoy inventando. ¿Y tú? Yo en la Relo. Por el centro. Por el centro. No vas a ir por casualidad. Y le dice la amiga, tía, ¿qué vas? ¿Qué necesitas de ahí? Una cosita de maquillaje, pero me voy a... Me encanta Paragongra. Nos compramos un par de lentillas y una para cada una. Le dice la amiga, tú piensa que yo no veo. Ja, ja, ja. Soy miope, tía. A las 2 y 14 minutos. Termina la conversación. 7 de octubre. 7 de octubre. Nena. A las 4 de la tarde. Nena. Nena. Y ha pasado eso. Nena. ¿Cómo estás? Pues tía, regular. Pero me he bajado a la feria a activarme. No quiero que pase como ayer. Si me encuentro otra vez peor, me subiré ahora por la tarde para salir esta noche. No me quedo encerrada ni loca otra vez. O sea, que te quedaste encerrada la noche anterior. No, porque yo... No es la del 6, porque si esto es el 7, en la feria es el 6 al 7. Vaya, según lo decía, ya. Y esto es el 5 o el 6. Fue la madrugada. Vale, nena. Pues ahora nos dices. No habláis nada. Sí, es que nosotros no fuimos a comer. No habláis nada del encuentro que se supone que ha sido. Es que nosotros no fuimos a comer. Que lo que hablamos, lo hablamos en persona. Cuando tú te refieres a David Guasa, ¿cómo te refieres? Es que yo no creo que haya hablado de David así en por Guasa. Pero igual es más fácil buscar por David en todas las comienzas. No hay nada de David. Estamos hablando de que fue, en tal caso que fuera verdad, estamos hablando del 6 de octubre del 2023. Y que estaban todos los días juntas con la amiga. ¿Vale? Que eso no significa que, bueno, que en esto que me la creo un poco, que pueda llevar razón en que tuvo algo con David. Si me sigue haciendo aguas, ¿eh? Perdona, con esta amiga íntima tuya no hay nada de David, ni del descampado, ni el día 8, ni el día 9, ni el día 10, ni el día 11. Y que no lo haya por Guasa que significa. Ni el día 11, hombre. Porque, ¿qué quieres que te diga? La gente no es gilipollas. Es que yo con mi amiga las mozas las hablo en persona. Ya, 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 ya. Lo curioso son los bandazos que dio Kiko Hernández después, ¿no? Después de esto dio unos bandazos increíbles. Hablas de muchas cosas, ¿no? ¿La crees? ¿No la crees? Hablas de muchas cosas. De Marta. Empatiza, no empatiza. Hablas de no sé cuánto. Hablas de qué está. Ya esto no me parece bien. Acaba de decir porque ha nombrado a una amiga que se llama Marta. ¿Tú me lo has dejado el móvil? ¿Con la que hayas hablado en la fecha de esto? Él se justifica. No. Él se justifica. O sea, tú me has dejado el móvil, sí, pero no que menciones a nadie. Vamos a ver, no es por nada, pero yo con mis amigas, o sea, yo hablaría por WhatsApp. Pero es que yo con mi amiga estoy todos los días, que es que vivimos a paso. Bueno, y yo con María nos escribimos WhatsApp de vez en cuando. María y yo con mi amiga también, pero no de esa manera. Y con David tenías conversación. Perdóname, un segundo. Hemos buscado a Claude. No, es que ya te he demostrado. ¿Puedo ver con Carmela lo que hablaste solamente? ¿Le estás diciendo el nombre de todas? Bueno, puedo ver con Carmela. Le estás rectificando, no digas más el nombre de todas, le estás reclamando. Le estás diciendo no y le estás poniendo la mano. Que no vas a encontrar nada, pero que lo ocupa, que no vas a encontrar nada. Así que no hablo conmigo. Le vuelve a dar permiso. ¿La puedo coger? No, porque mi prima misma sí que es verdad que la va a liar. Le estás diciendo no. No que la va a liar, se pone muy nerviosa. Y aquí es donde él hace lo que le da la gana y la llama. Bueno, pero déjame tranquilizarla. Le ha dicho que no en varias ocasiones de forma reiterada, nerviosa y compulgida. Podríamos llamarlo así. Para tranquilizarla, ¿qué pasa? ¿Le puede decir que le devuelva el teléfono? Se lo está pidiendo, por favor. ¡Guau! La prima de 10. ¿Le puedes devolver el teléfono a mi prima? Te ha dicho que no me llames. A ver, sí. Es que mis primos son los que peor lo están pasando. Ojito, le tiembla la voz a la prima. ¿No lo estás pasando bien? Irma, ¿estás bien? Por favor, ¿le puedes dar el teléfono? Kiko Hernanda que sabe mucho lo que quiere es entrar. Porque ya una vez que entra y mete la cabeza, pero la prima se mantiene. ¿Le puedes dar el teléfono, que es lo que te ha dicho? Te lo está diciendo de forma pública. Se lo voy a devolver. ¿Pero estás bien, Irma? No, no están bien. ¿Cómo van a estar bien? Gracias. ¿Cómo van a estar bien? ¿Pero por qué? A ver, el momento. Te lo digo a tu espécie. Aquí ya se justifica María Patiño, pero esto lo ha hecho sin consentimiento. Esto último. Con más nombrados amigos, lo está haciendo sin consentimiento. Primo, Kiko, lo ha hecho con autorización. Sí, pero no. Lo ha hecho con autorización, pero si yo le estoy diciendo, yo te enseño, para. Mira, es que mi amiga Carmen ya me está grabando una otra. Ya, y él le está diciendo, para, para. Le está diciendo, para. No, no hay autorización. Yo no hablo absolutamente nada, ni tengo por qué ponerlo por WhatsApp, por mucho que vosotros así lo hagáis. Yo con mi amiga me veo todos los santos días, todas las santas noches y todos los santos, absolutamente todo. Y no tengo por qué hablar absolutamente con ella nada de WhatsApp. Y no porque, ahora que, que si yo aquí en una conversación cojo y pongo, hostia, que bien me lo pase a ella, escondame, ya es todo, ¿verdad? No, lo que es raro, lo que es raro es que el día 6 o el día 7, si ellas están acompañadas, se han dejado, no. Bueno, lo dejamos por aquí porque ya es una cuestión de entrar en el tema, que ya lo he comentado en otros vídeos. Lo importante de este vídeo es lo que digo. Denuncio públicamente que Kiko Hernández no ha estado bien aquí. No es no. Cuando una chica, o un chico, pero en este caso una chica, te dice, sí, te he dado consentimiento hasta aquí, me parece que ya te está pasando de la raya, devuelve mi teléfono y públicamente llama a la prima, pese a que le está diciendo en reiteradas ocasiones, muy nerviosa, no la llames. Y la propia prima, menos mal, que está viendo el programa en directo y le dice, por favor, mi prima te acaba de decir que le devuelvas el teléfono. ¿Puedes colgar y darle el teléfono a mi prima? O sea, increíble. Podría perfectamente denunciar a esta chica Kiko Hernández. Mi gente, lo dejamos por aquí. Espero vuestros comentarios, siempre respetuoso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.